Hola, bienvenidos. Vamos a trabajar el formato condicional. Para ello vamos a trabajar sobre este rango de celdas que tengo ahora seleccionado y vamos a aplicarle diferentes formatos que Excel 2010 permite. Si hacemos clic sobre el icono formato condicional, dice resaltar reglas de celdas. Pues por ejemplo vamos a resaltar aquellas que sean mayores que y aquí tendríamos la cantidad. Aquí pone 31 por efecto, pero podríamos nosotros cambiarla y poner por ejemplo 60. ¿Cómo nos la va a resaltar? Aquí pone relleno rojo claro con texto rojo oscuro, pero nosotros lo podemos cambiar. Podemos darle un formato personalizado de tal manera que el relleno podría ser rojo y la fuente podría ser de un color que vamos a seleccionar ahora amarillo. Y podría ser también negrita. Le damos a aceptar y observad que me ha resaltado con ese formato que hemos seleccionado relleno rojo, letra amarilla con negrita las cuatro celdas que superan los 60 de valor. Otra forma de representar, voy a deshacer esto otra forma de darle un formato, otro tipo de formato siempre condicional. Podríamos irnos aquí a barra de datos y aplicar, como veis, cualquier tipo de degradado. Son barras de datos que podemos elegir el color que nosotros queramos. ¿De acuerdo? Lo vais viendo ahí a la izquierda. Vamos a dejarlo por ejemplo aquí en azul. Y observad que en función del valor que nosotros tenemos en cada una de las celdas, pues la barra está más o menos completa. Por ejemplo, donde menos completa está es aquí en la 11, que no está completa sino que es negativa y se ha representado como un rojo. Esto visualiza fácilmente aquellos valores que están en este caso por debajo del 0. Vamos a ver más opciones. Deshago esto, vuelvo a limpiar las celdas y vamos a aplicar otras opciones. Escalas de color. Es similar a la barra, pero en este caso, como veis, me va aplicando un color a cada una de las celdas en función del valor numérico que tenga cada una de ellas. Vamos a poner esta, por ejemplo, y como veis, pues las más oscuras son las que menos valor presentan, las negativas. Las más claras, pues podría ser las 63, por ejemplo, o 73, que como veis han adoptado otra gama de color, en este caso de color verde. Deshago esto para mostraros más opciones de formato condicional. Conjuntos de iconos, este es más espectacular porque nos permite indicar o representar de la manera que a nosotros nos resulte más intuitiva o más gráfica los valores de cada una de las celdas. Pues por ejemplo, vamos a optar por esta. Aquellos valores que son menores, por ejemplo, menos 10, pues solo tienen una barrita. Los más largos, los más grandes, 73, pues tienen las cuatro barritas. Otra forma de representar o dar, proporcionar un formato condicional a cada una de las celdas en función del valor numérico que tiene. Y por último, voy a deshacer esto, y por último vamos al formato condicional, digamos, más tradicional. Vamos a establecer una nueva regla, que en este caso, vamos a dar aquí a aplicar formato únicamente a las celdas que contengan y vamos a poner un valor menor que, y le vamos a dar un valor menor que 5, por ejemplo. Por ejemplo, tendremos que hacer clic sobre el botón formato. A la fuente la vamos a poner negrita y el color también va a ser igualmente amarillo. Me voy ahora a relleno. Vamos a seleccionar amarillo. Ya lo he seleccionado. Y en relleno lo vamos a poner también de color rojo, por ejemplo. Como queriendo indicarnos, le damos a aceptar y le damos nuevamente a aceptar. Previamente hemos tenido que seleccionar el rango, ¿de acuerdo? Eso es importante. Le damos a aceptar y observad que efectivamente aquí, para visualizar claramente qué celdas tienen un valor inferior a 10, pues me lo ha marcado aquí, con un relleno rojo y un color del texto amarillo en negrita. Bien, esto es todo. Muchas gracias por vuestra atención y nos vemos en el siguiente vídeo. Hasta pronto.